... Música, sus instrumentos, acá el sonido, queremos contarles que estamos haciendo esta actividad para visibilizar un poco la situación de muchos compañeros y compañeras que están trabajando en este momento en la escuela, muchos docentes que han accedido a sus horas por medio de pruebas de actitud docente, pero que se encuentran con una inestabilidad laboral, ya que una vez finalizado el año lectivo esas horas cesan y luego tienen que acceder una vez más por pruebas de actitud docente, lo que nos parece injusto, ya que los compañeros y las compañeras para rendir estas PAD lo hacen por medio de un llamado público, por medio de tribunales, hacen propuestas pedagógicas, dan rendimiento de sus conocimientos musicales y académicos y todos los años o cada dos años en este caso pierden esa estabilidad laboral. Por eso queremos visibilizar, ya hicimos el reclamo, ya vinieron los medios a cubrir este reclamo que recién empieza y que seguramente lo vamos a tener que continuar y ahora también queríamos hacerlo con música, así que vamos a escuchar un poco de lo que hacen los compañeros y compañeras en esta escuela. Música Música Música